cargos, o sea como en un país como en Estados Unidos, la violencia doméstica es pelada con cárcel que en la cárcel le pasara lo que le pasa a todos, como que noté que fue un personaje muy protegido pues le dieron, si era homofóbico que lo violaran en la cárcel, ya han violado a muchos este también, mi querido Andrés, nos faltó hablar de la música, nos falta hablar de la música no, tú estás condenado a volver a ver, yo primero voy a leer tu obra, será un placer te prometo hacerte una crónica en TV Novelas, porque esto sí es digno de admirarse hay muy pocos actores que escriben, entonces te la leo y comentaré y estarás invitado posteriormente ya con el libro como yo leo, Subrayados, porque yo me da por rayar los libros, todos mis libros están rayados ha sido un placer tenerte que hayas venido acá, un deleite disfrutarte, porque aparte de buen actor eres un escritor, y un ser humano con una gran sensibilidad te sorprendiste al maestro, porque pocos actores han sorprendido al maestro, él ya los conoce a muchos si es que, que te puedo decir, tengo 42 años, aquí están, este lugar lo han visitado todos los actores pero así un actor que me escriba, me han escrito luego libros donde cuentan sus puterías o biografías mal hechas, no, tú sí hiciste una labor literaria, este, y te prometo Andrés, es un placer mucho cariño, de verdad, para mí es un privilegio gracias Andrés no me vas a llevar a comprar una pizza vamos a ir a Satis Pizza, pero ya de rapidito al maestro, porque ya se nos pasó mucho el tiempo porque tuvimos, tenemos mucha tela de donde cortar todavía con Andrés no, pues está condenado a regresar está condenado, ya, acepto en cuanto te lo publique, y leas lo que yo escribo, vienes para acá y también tiene que invitarnos a la obra de teatro por supuesto el maestro es un amante del teatro él es de los que está pegado en la butaca voy todos los domingos todos los sábados sábados o domingos me gusta ver a mis amigos en los escenarios qué maravilla y los que no suben a un escenario no son actores un buen actor, se para en el escenario tú naciste en el teatro, sigue en el teatro pues ya que no te voy a llegar más de alabos porque vas a creer nos vamos, aquí nos maestro, ejército nacional enfrente del hospital español este, al 2x1 al 2x1 con las rebanadas o 3x1, mejor 3x1 bueno, conste, después no te vas a echar para atrás no, 3x1 en rebanadas de pastel y el pastel entero lo vamos a poner al 2x1,5 perfecto, será un placer 5250-0880 5250-0880 para que hagan sus pedidos y el libro los hijos también lloran lo encontramos en Gandhi y en el sótano ¿dónde quedan estas librerías? pues deben de saber señores desean una vuelta y también Palacio de Hierro Palacio de Hierro tiene Gandhi el sucursal de Gandhi y lo pueden pedir lo pueden encargar léanlo es importante que lean y que se dejen llevar por la fantasía literaria y crean sus propios personajes con lo que le cuenten en las letras en sus mentes es una invitación a la lectura Arque es el nombre del protagonista no es el título compuesto es Arque los hijos también lloran Arque es un término griego que significa origen ¿no? el origen algo que puede existir por sí solo ¿no? de ahí viene Arquetipo tiene dos títulos Arque los hijos también lloran Arque es el arquetipo el origen es algo que puede existir por sí solo y esta High Strander videocassette es parte de la es la fantasía del videocassette de la fantasía del videocassette que es fenomenal todavía tenemos Julissa y yo todavía tenemos muchos enviados ya los beta ya los tiramos y ella todavía guarda unos beta y todavía guarda el aparato el aparato de beta todavía funciona maestro un placer Andy un placer te damos un aplauso te despedimos y prometes volver así es esto fue el intermedio bye